Oculto en el portal Les ve amarse cada día Mirándose y riendo a la vez A punto de gritar Esconde y llanto con la pared Después desaparece Y vuelve a repetir Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? Si siempre pues tenía ¿Por qué me abandonaste? Si mis besos y caricias Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? Y el álbum de la vida Y el álbum de tristeza y soledad Cada momento que no estás aquí A punto de gritar A punto de gritar Esconde y llanto con la pared Después desaparece Y vuelve a repetir Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? Si siempre pues tenía Si al cabo de los años Mis cariñas y mis besos Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? ¡Quemándome la vida! 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 ¡Suscríbete al canal!